Música Maestro, para nosotros es un privilegio coordinar este diálogo hemos preparado algunas preguntas donde se resume el interés y las inquietudes de toda la comunidad de los 29 o 30 campi no recuerdo, que componen el sistema Así es, la Cátedra Alfonso Reyes ha abierto diversos mecanismos para que toda la comunidad tanto de profesores como de estudiantes enviaran sus propuestas, sus inquietudes y hemos recibido muchísimas de ellas y trataremos de que este diálogo represente el sentir de la comunidad Tere tiene la primera pregunta para usted, maestro Maestro, ¿puede usted contarnos cómo se sembró la palabra escrita en su vida? Bueno, cuando se sembró bueno, eso me parece un poco metafórico cuando es que se sembró la palabra en la vida de uno la palabra, ¿cuál es la primera palabra? ¿cuál es que...? ¿cuál es la palabra fértil? ¿cuál es la palabra que se reproducirá no sólo en palabras como en ideas, en sentimientos y emociones? Bueno, todos tuvimos la primera palabra la segunda, la tercera y a veces demasiadas palabras la verdad es que uno cuando yo en Estocolmo en la rueda de prensa que he ofrecido porque era inevitável, claro he dicho una frase que me gustaría repetirla aquí y porque de alguna forma se puede ligar algo que ha dicho ahora Tomás sobre la universidad yo he dicho que yo no nací para esto pero lo tengo claro que nadie nací para el premio o nadie nací para ser presidente de la república por ejemplo nadie nací para esto o para aquello lo que sí es cierto es que muchísimos millones y millones cuando nacen esos sí esos ya saben para qué nacen nacen para la nada esos sí esos saben y de alguna forma yo he nacido para la nada en un pueblo de gente analfabeta buena gente pero tampoco eran muy santos un tío mío ha estado en la cárcel cantidad cantidad de veces porque no ha matado a nadie pero ha robado mucho pero se eran los bueno los robos en el campo robaron bueno una gallina o algo así pero el pobre de vez en cuando a la cárcel se llamaba Carlos entonces yo no nací para nada sino para eso en principio y a lo mejor si mi padre y mi madre cuando yo tenía dos años no han decidido irse a vivir a Lisboa para intentar vivir un poco mejor pues yo yo quizá seguiría en el pueblo como y no sé qué es lo que pasaría no sé qué es lo que pasaría pero no pasaría el premio Nobel seguramente entonces las circunstancias las circunstancias de la vida y no todas son las que nosotros mismos formamos las circunstancias tienen mucha influencia claro que no es no es no es suficiente irse del pueblo a la ciudad para que todo cambie porque desde un punto de vista bueno de la calidad de vida que teníamos no ha cambiado mucho es decir los problemas que teníamos antes seguimos teniendo pero bueno algo ha de todas formas mejorar pero es cierto no tanto que me permitiera a mí hacer eso que ha sido el sueño de mi vida durante la adolescencia y que ahora se me queda como una especie de dolor un poquito un dolor un poquito tonto las cosas son lo que son y no merece la pena estar llorando sobre la leche derramada pero la verdad es que yo no tuve más remedio al cabo después de la primaria dos años en lo que llamábamos el curso licial por lo tanto el curso secundario imediatamente antes de la universidad y no tuve más remedio que dejarlo y era un curso técnico menos técnico que vosotros una vez que de aquí saldrá seguramente gente bien formada bien consciente de una técnica de un saber y allí no se afía nada más que obreros más o menos calificados entonces esto ha sido mi primer mi primer trabajo y para eso lo que pasa es que me gustaba muchísimo leer y como no tenía libros en casa mis primeros libros comprados con dinero que un amigo me prestó yo los tuve a los 10 y no eddy años no tenía biblioteca personal en casa mis padres no tenía libros pero hay libros hay lugares donde no faltan libros donde los libros abundan son las bibliotecas públicas y bueno y ahí yo me formé entonces yo creo que la palabra que me formó para contestar a la pregunta no ha sido solo esa no ha sido solo esa que yo encontré en las bibliotecas ha sido todo eso porque cuando yo he dicho que me fui a Lisboa a la capital eso no significa que yo he dejado el campo porque siempre y bueno y ya he hablado de eso ya mis abuelos ya son imortales yo he hablado tanto de ellos que los pobres que no podían jamás imaginar que se hablaría de ellos después de tantos años después de ellos yo he recibido muchísimo he recibido muchísimo y he recibido tanto que a esta edad de 77 no me ha gustado eso de los 80 no me ha gustado nada Tomás nada 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 pero bueno y más y 77 ha cumplido ya hace una semana entonces estoy todavía pero bueno eso es lo que me lleva a decir que a esta edad yo sigo siendo el nieto de ese hombre y de esa mujer y no quiero perderlos y al igual que no quiero perderlos a ellos tampoco me quiero perder a mí mismo no soy de aquellos que considero que la infancia la adolescencia aún como por muy difícil lo único que hay que hacer es olvidarla no yo no quiero olvidar mis orígenes mis raíces la casa pobre el suelo de tierra la lluvia que entraba todo eso los cerdos al lado de la casa no quiero olvidar que mis abuelos cuando llegaba el invierno llevaban a la cama a su propia cama los cerditos más débiles y esta gente insisto en alfabeta que parece que no tiene nada dentro que no lleva nada dentro sino la brutidad de su propia vida pues bueno yo aprendí con ellos todo lo que yo diría que por lo menos me han preparado sin darse cuenta y sin que yo mismo me diera cuenta me han preparado el terreno la tierra para la sembra eso sí y yo no quiero hacer aquí ninguna demagógia que es fácil sería muy fácil decir mire yo que he venido con este origen tan humilde que estoy la gloria la fame el triunfo el premio Nobel todos vosotros que vos habéis reunido aquí por mí que cosa bonita no no es que las cosas son al mismo tiempo muchas más sencillas y muchas más complejas las sencillas porque podemos comunicarnos unos con los otros por la palabra por la palabra direta la palabra franca la palabra honrada la palabra clara la palabra que no se disfraza la palabra que está comunicando efectivamente lo que uno es no lo que uno intenta hacer de cuenta que es no lo que uno es y eso se puede hacer entre dos personas o tres o entre una y mil y doscientas o mil que son las que probablemente esteve aquí y yo tengo algo que quizá pueda complicar todo esto que es que yo cuando comenzo a hablar ya no me caigo nunca entonces puede ocurrir que yo siga dando que siga dando a esta pregunta una respuesta que ya no lo es porque ya estaré hablando de otra cosa pero antes de pasar a la segunda pregunta y prometo que me voy a callar dentro de un minuto o dos yo quería llamar la atención para algo se habló al principio aquí y se entiende porque es que se habla de esto porque los hechos son los hechos se habló de que hay dos mentalidades distintas una mentalidad literaria para ponerlo así o humanista y una y una mentalidad técnica yo creo que que no podemos simplificar tanto las cosas mentalidad la tenemos y la tenemos una es decir la mentalidad de los seres humanos que somos después hay diferencias entre todos entre todos y cada uno pero yo me limitaría a recordar que Leonardo da Vinci además de ser un inventor era un pintor y que pintor y que Miguel Ángelo además de ser el el pintor y el escultor extraordinario que lo era era un poeta entonces no hay ningún motivo no hay ningún motivo para que insistamos en ese en ese prejuicio de que hay dos mentalidades distintas parece que que la sale pero cuando por ejemplo yo no sé que es lo que pasa aquí pero en Portugal hay muchísimos médicos que escriben y no hay ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra lo que pasa es que cuando el desarrollo tecnológico y todo eso hemos entrado en una especie de fascinación o de casi de monomanía en que uno si no está aquí tiene que estar allá no se puede estar se puede estar haciendo lo que lo que a uno más le guste o lo que pueda y al mismo tiempo tener una mirada amplia que lo lleva no olvidar que la vida no es solo lo que hace sino también lo que los otros están haciendo y esa curiosidad la curiosidad se ha dicho que la vejez empieza cuando uno pierde la curiosidad y si uno pierde la curiosidad a los 80 y ojalá eso no sea no sea mi destino a los 77 años no pero si uno pierde la curiosidad a los 30 bueno entonces yo diría aquellos que pierden la curiosidad más que no tengan más curiosidad sino por lo que hacen si no tienen más que esa entonces están en ver a los 25 a los 24 años lo que es una pena bueno me callo y venga la segunda pregunta maestro esas circunstancias de las que usted habla en esta odisea de 77 años han abierto estas posibilidades de ironía que usted maneja en su obra como conserva usted esa ese humor que nos transmite a nosotros sus lectores a pesar de haber escrito o por haber escrito también una o varias lecciones en su obra de ensayo sobre la ceguera que nos puede decir de esa ironía de la vida en la literatura bueno yo no nací irónico claro nadie nace irónico los niños es decir no nacimos irónicos y hay algo que en los últimos tiempos me está complicando mucho la vida que es yo he hecho un descubrimiento es que las madres solo tienen civiles las madres no tienen cuando tienen un hijo los niños cuando nacen son todos civiles no hay ninguna madre que pongan en el mundo un militar y llega un momento en que se convierte en militar que habrá pasado allá la madre no tiene la culpa la pobrecita ella ha puesto en el mundo un civil bueno dejemos bueno y por lo tanto nadie nace irónico y mucho menos yo que era un niño tímido muy tímido muy ensimismado muy callado nada no es que no es que no fuera simpático es que es que no tenía la oportunidad de hacerlo porque como yo era muy muy recogido a mí mismo nadie esperaba de mí otra cosa sino eso que yo estuviera esa cara que toda la vila mantengo hoy que es un poco cerrada un poco un poco que ahora no está pero bueno ya veremos aquí a poco entonces de aquí no y además yo tengo una tengo una idea muy clara que es que hay que tener mucho cuidado con la ironía y la ironía dirigida a otra persona yo lo considero una agresión nadie pero nadie tiene el derecho de ser irónico en relación a otra persona porque eso es como si se considerara superior al otro la ironía que es necesaria más que necesaria es vitalmente necesaria tenemos que dirigirla a las instituciones al poder a la prepotencia ahí todo pero en la relación personal la ironía es una relación de colonizador y colonizado eso lo tengo clarísimo cuando es que esto yo creo que hubo un momento en mi vida que tuvo una aunque en ese momento en el momento mismo en que esto ocurrió yo quizá no me había dado cuenta de las consecuencias claro que no que no me di cuenta de las consecuencias que iba a tener por eso de los 20 años alrededor de ese 21 yo tuve la la suerte de poder comenzar a asistir a espetáculos musicales y en particular de ópera puedes preguntar pero si usted tenía la vida tan complicada como es que iba a la ópera pues sí tenía la vida complicada y iba a la ópera y qué porque conocía un portero y cuando el espetáculo estaba cuando la función estaba estaba para un minuto o dos minutos antes de comenzar yo me ponía así en la puerta silbando como que estaba muy distraído y cuando llegaba él le decía entra y yo entraba hasta el gallinero arriba porque no tenía billete claro y me sentaba y ahí he escuchado obras magníficas he disfrutado como 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 si fuera el príncipe de mónaco o algo así el príncipe de mónaco estaría más abajo claro y ahí ocurría esto es que como todos los teatros de la época que era un teatro del siglo XIX tiene un palco el palco real donde su majestad asistía a las funciones y como siempre ocurre en la parte superior del palco había y hay una corona una corona enorme una corona dourada una corona resplandeciente y aquí entra la diferencia de punto de vista el público que estaba en el patio de butacas y en los palcos y los cantantes y los músicos en el escenario mirando el palco real se encontraban con esa corona enorme dourada los del gallinero miraban la corona por detrás y la corona por detrás no estaba terminada no estaba completa entonces lo que estaba allí no era una corona sino tres cuartas partes de una corona y como la corona era hueca yo no sé si no la terminaron para ahorrar el oro de la corona o lo que era la corona era hueca y entonces dentro tenía es así era así esta parte aquí hueca y tenía polvo telaranjas alguna colilla de algún republicano indignado y y aquí tenemos dos modos de mirar la realidad para nosotros la corona no era una corona era una cosa que no servía para nada porque una corona a que le falta algo no sirve ni siquiera para ponerla en la cabeza pero para los demás ellos vivían en la ilusión de que aquello era una corona pero nosotros sabíamos que no parecía una corona entonces lo que yo digo y esa es la lección que yo aprendí que para conocer las cosas hay que darles la vuelta completa porque quizá del otro lado las cosas no sean lo que parece y esto es quizá la mirada irónica la mirada que quiere saber más de lo que parece la mirada que está diciendo que el rey está desnudo o que la corona no es realmente una corona y esto quizá haya nacido aquí y con el tiempo la reflexión el trabajo la escritura pues se volvió algo que a mí es inevitable que no puedo estar hablando de esta digamos de esta botella sin dar la vuelta para tener un poco la idea de lo que la botella es y yo creo que si lo hiciéramos algunos o muchos de los perjuicios que nos impiden de pensar se desatarían un poco esta respuesta ha sido un poquito más corta yo tengo una pregunta que tiene que ver con que en sus obras generalmente está presente la filosofía y la ética entonces usted pretende hacer filosofía a través de la literatura si es no de que manera la literatura o la filosofía ahora que usted acaba de hablar de las circunstancias humanas pueden crear o ayudan a tener el sentido de la existencia el sentido del ser original para quienes nos enfrentamos a estas áreas bueno dirá filosofo es una palabra mayor yo no sé como es que yo podría ser un filósofo bueno es cierto que hay filósofos antiguos pero la universidad llega después primero pensar en los filósofos y después es que sea entonces puede que como yo no pase por la la universidad y la universidad todavía no tenga que esperar un poco más y yo estoy siendo filósofo ahora no yo creo que hablando en serio yo creo que entre los derechos humanos se debería incluir el derecho a la filosofía el derecho a la filosofía no para ser un filósofo porque para ellos están los que parecen o que parecen se habilitan pero esa esa postura delante de la vida que pasa por la necesidad de comprender se puede decir que para comprender una fórmula matemática o química pues no se necesita ninguna filosofía pero quizás sí incluso hay una disciplina que llaman filosofía de la ciencia o de las ciencias no sé la verdad es que yo a veces digo que quizás yo no sea un novelista lo que parece una contradicción porque las las novelas están ahí pero usted mismo ha dicho que en mis novelas se encuentre ese tipo de reflexión y cuando yo digo quizás no sea un novelista lo que yo quiero decir es que yo quizás sea yo si un que no sabe escribir ensaios escribo novelas pero hay algo más cuando yo hace años y esa pregunta fatal fatalísima que siempre los periodistas hacen y los lectores me preguntaba ¿y usted por qué escribe? ¿y usted para qué escribe? bueno hay una respuesta clásica que es decir bueno yo escribo para que la gente me quiera bueno es una respuesta que no que no lo es pero bueno después hay otra que yo yo mismo algunas veces he contestado a esa pregunta con estas palabras y yo escribo porque no quiero morir y esto es una pretensión imperdonable porque al final lo que se está haciendo es que aunque yo me muera la obra quedará y por lo tanto yo no moriré completamente y la obra quedará eternamente claro como si alguna cosa quedara eternamente y ahora me limito a decir que escribo para comprender y ese esforzo y ese esfuerzo y ese intento de comprender que aparece en mis novelas y que me impide de escribir una historia solo por la historia y no poder impedirme a mí del mismo tiempo que la historia lo mejor que puedo y lo mejor que sé reflexionar sobre lo que está pasando allí y es cierto que hay párrafos que pueden ser separados de la novela y casi tienen una vida autónoma o un motivo o una o una justificación autónoma tomás ya ha mencionado que en las últimas novelas algo nuevo parece aparecer o si o algo parece parece que estoy intentando algo nuevo algo distinto y quizás si y para eso me ha servido a esta hora y este no es despreciando porque se liga directamente a la pregunta sobre la filosofía y la reflexión y todo eso es como si es como si yo hasta la 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 el Evangelio según Jesucristo yo estuviera describiendo una estatua una estatua es es la superficie de la piedra una estatua no es más que eso es lo que nosotros vemos y que y que es lo que vemos la superficie de la piedra y por lo tanto podemos entender que todo todas esas novelas que no son solo las novelas porque las crónicas el teatro no se conocen la obra no es tan pequeña así tanto más ya son 30 30 y 30 y no sé cuántos libros no es tan pequeña y en tan poco tiempo bueno no se puede no se podía pedir más entonces ahora me perdi que es lo que yo estaba diciendo la estatua claro entonces como yo decía la estatua es la superficie de la piedra hasta la bachéle yo estuve escribiendo eso la novela mia es un intento noé de describir lo que yo veo y a partir del ensayo sobre la ceguera y confirmando en todos los nombres y espero que en la próxima novela es como si yo intentara pasar para el interior de la piedra lo que está allá de la estatua y ese es un paso más en ese esfuerzo evidentemente condenado al fracaso porque no se llega nunca en ese esfuerzo de comprender de comprender de intentar buscar algo que se puede decir que es más o menos una respuesta no a la pregunta donde venimos que ya no interesa y para donde vamos que tampoco no es que no interese es que no podemos saber a donde vamos pero esa otra era esa otra pregunta y esa otra respuesta que si la pudiéramos dar y encontrar quizá de eso pudiera depender a donde vamos y es quienes somos quienes somos en el ensayo sobre la ceguera hay una mujer una chica una prostituta que tiene que dice unas cuantas palabras que en el fondo esa prostituta es una filósofa ella está ella tiene estas palabras hay dentro de nosotros algo que no tiene nombre y eso es lo que somos y eso es lo que somos ahora que habla sobre el ensayo de la ceguera ya ha interrumpido yo quiero yo quiero denunciarla porque me ha interrumpido porque esto esto no quedaría así venga bueno ahora que está hablando sobre el ensayo de la ceguera una cosa que que se ha platicado acá es de como la ceguera la visión ha sido una metáfora privilegiada desde la teoría platónica y entonces usted que ha manejado este recurso y por ejemplo este personaje que bueno nos llama tanto la atención que es la mujer del médico que es la la que ve como ha sido como ha sido para usted esto tanto por un lado lo que es la metáfora de la ceguera y la visión y por otro lado ese personaje dentro de la novela que es la mujer del médico bueno se podría se podría hablar de ese de ese personaje es una mujer como se podría hablar de otras mujeres en mis 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 novelas es un poco es un poco extraño porque al final ese libro nació de circunstancia digamos de una circunstancia fructuita yo estaba en un restaurante yo estaba almorzando yo estaba esperando que me que me toquero el plato yo estaba solo pensando en cosas así que no tienen nada que ver ni con la ceguera ni yo tampoco yo estaba pensando en ciegos o en situaciones como esta metaforicamente o no y subito me pasa en la cabeza es que no pasa en la cabeza nos decimos me pasó una idea no la idea se quedó dentro no no pasa se queda dentro y era esto y si nosotros fuéramos todos ciegos extraño y en el minuto siguiente o en el segundo siguiente yo estaba contestando a la pregunta pero nosotros estamos todos ciegos bueno este es el embrión la pequeña semilla de donde nació la novela no vale la pena ahora estar aquí porque hay cosas más interesantes quizá para para tratar pero yo llego a la mujer del médico mi idea era que todo el mundo se quedaría ciego con las consecuencias que el hecho de que hay una excepción no como cabenada porque las consecuencias son las mismas quienes aquí han leído el ensayo sobre las guerras saben que en poco tiempo esa sociedad o ese país o ese pueblo o el mundo entra inmediatamente en el caos y esa mujer que para mí cuando yo empecé a escribir la novela no en fin era una más cuando la ambulancia va a la casa del médico para llevarlo al asilo donde están concentrando los ciegos a ver si la epidemia nos expande la mujer baja con la maleta que tiene la ropa de su marido porque ella no sabe que es lo que va a ocurrir porque lo van a llevar y en el momento en que el marido entra en la ambulancia ella entra y el conductor dice no usted no puede usted no puede entrar porque yo tengo guardia para llevar su marido y usted no porque no está ciega y ella contesta mintiendo dice no tiene que llevarme a mí porque yo llegué ahora mismo si en ese momento alguien me preguntara y ahora qué es lo que usted va a hacer con esta mujer yo no sabría o entonces probablemente yo diría no probablemente en el capítulo siguiente pues llegará pues en el capítulo siguiente yo me di cuenta que esa mujer no podía llegar y no podía llegar por la misma razón que en el memorial del convento Brimunda está condenada Brimunda está condenada a ver lo que los demás no pueden ver y esta mujer está condenada como ella misma lo declara ella ha sido la que nació para ver el horror y esta mujer nos está diciendo a nosotros por lo menos esa es la intención del autor que no solo ella sino todos nosotros hemos nacido para ver el horror y el caos que en la novela se describe y que es consecuencia de que la gente no ve se ha vuelto toda ella ciega es el caos el mismo caos donde estamos viviendo nosotros porque nuestra razón está ciega la metáfora porque en la novela la cegueira es una metáfora la metáfora de la cegueira y de una cegueira blanca que no tiene nada que ver con la cegueira que tampoco a veces a veces pensamos que la cegueira es la oscuridad total no se puede no ver y estar es decir la cegueira es sencillamente no ver y eso no significa que entre nosotros y las cosas y las personas hay una especie de noche una noche negra que no que no deja que no deja pasar alí a de no es sencillamente no ver entonces lo que el ensayo sobre la cegueira intenta decir es que nosotros todos estamos ciegos ciegos porque aunque dotados de un instrumento o de un lo que sea atributo acesorio lo que sea a que llamamos oración pues usamos la oración contra la vida y no la usamos para defender la vida y alguna vez yo he dicho que nosotros que somos criadores e inventores de máquinas de obras de arte de todo todo eso nada de eso existía antes en la naturaleza y por lo tanto ha sido necesario el ser humano para criarlas imaginarlas criarlas construirlas pero hemos inventado algo más que no existe en la naturaleza nosotros hemos inventado la crueldad el ser humano la especie humana inventó la crueldad la crueldad no existe en la naturaleza un animal mata otro animal para comerlo para alimentarse porque ahora mismo ahora mismo nosotros estamos aquí no tenemos que matar conejos ni gallinas ni pollos ni vacas ni nada tenemos una suerte extraordinaria no tenemos que matarlos pero vamos a comérlos no entonces ahora mismo en este momento en que estamos se están siendo muertos millones en el mundo no estamos torturando unos a los otros torturas de todo tipo pero hablamos de la tortura directa esa que va contra el cuerpo y contra el espíritu y para esto desgraciadamente se necesitaba la razón llegamos a una conclusión completamente parece disparatada es que el instinto sirve mejor a la vida que la razón y no puede ser claro porque el instinto es algo que no cambia y la razón es es el factor es el agente de un cambio de cambios sucesivos y que hacemos es decir no podemos usar la razón a favor de la vida de la vida de la vida sencillamente de la vida pues sobre esto esto probablemente es que hace de mí o digamos para usar la culpa no la tengo en el que ha dicho que yo soy un filósofo pues entonces se él lo dice yo entiendo ser y reflexionando sobre esto es como si lo fuera finalmente maestro es evidente que después de que de esto que ha hablado de la de la tortura y del dolor es un tanto por el vértigo de la pérdida de la memoria de la memoria histórica de no recordar de que de que se trata salvar la vida para usted que es la memoria bueno la pregunta para mí lo que es la memoria es que nosotros somos la memoria que tenemos es que no somos nada más nosotros no somos nada más sino la memoria que tenemos incluso los que están aquí los estudiantes y los que están preparando sus distintas especialidades pues si pierden la memoria de lo que aprenden pues no llega a ninguna parte pues nosotros somos al igual que yo he dicho antes que yo no quiero olvidar y no olvido a ese comienzo mío porque si yo me amputara de mí mismo bueno a lo mejor seguiría viviendo pero bueno pero el ser el ser completo o el ser que aspira a no olvidarse a sí mismo es el que quiere conservar la memoria de lo que ha hecho de lo que ocurrió de lo que ha visto de lo que ha escuchado de sus sensaciones de sus emociones y todo eso es lo que hace que él sea quien es si yo no tuviera la memoria yo tengo una idea de escribir un libro pobrecito que cada vez que me pongo en él siempre hay una idea de una novela que se que se que se mete y yo tengo que posponer es un libro que será una autobiografía una autobiografía mi autobiografía pero una autobiografía un poquito rara porque se detiene a los 14 años y yo quiero hacer mi autobiografía de mi la biografía de mis 14 años mis primeros 14 años a partir de ahí no me interesa yo quiero saber que niño era ese recordarlo reconstruirlo plantarlo allí este soy yo y tengo una una idea loca entre tantas como ya se han dado cuenta se están dando cuenta yo tengo hay una idea que es quizá la más loca de todas es que 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 si ese niño siguiera existiendo nosotros ya no somos niños de acuerdo pero imaginemos una situación en que podríamos ir por la vida no uno sino dos el adulto que somos y el niño que hemos sido y que ese niño nos llevaba de la mano y quizá algunas veces ese niño nos diría no hagas eso no hagas eso no es que yo creo que los niños lo saben todo no es que los creo que los niños son buenos no los niños son malísimos los niños los niños son una cosa aterradora pero eso de ser niño de no saber nada o de estar poquito a poco aprendiendo con dolor o cuántas veces con dolor no sabemos lo que pasa porque lo olvidamos lo que pasa de frustraciones de decepciones de cosas que se creía y no eran ciertas todo eso en la cabeza de un niño y de un adolescente pues esa esa unión de lo que es y de lo que ha sido ese no perder la memoria de lo que hemos sido y sobre todo de la raíz inicial que es el niño y el adolescente eso es lo que yo he condensado para decirlo así en una en una epígrafe vosotros o epígrafe yo digo epígrafe en portugués es epígrafe pero como vosotros a veces poneis el acento o antes o después yo nunca sé entonces en este caso una epígrafe de este libro de esta autobiografía que está por escribir pero que ya lleva muchas cosas y la epígrafe será deja de llevar por el niño que ha sido y en el fondo es deja de llevar por tu memoria 30 o 3 no Gracias por ver el video.